Pueden terminar de acomodarse mis hermanos, voy a pedirles su atención, les prometo que temprano los voy a sacar, 12.30 ya, ya los vamos a sacar, lo que implica seguir a Jesús. Muchas veces nosotros nos llevamos el título de cristianos, nos llamamos cristianos, pero muchas veces dejamos, oiga, dejamos mucho que desear, porque si fuera que somos cristianos nos identificaríamos como se debe. Ayer estaba viendo en las noticias digitales que en la ciudad de Santa Ana, el FAS, hermano José Luis lo veo con una sonrisa de oreja a oreja, el FAS, y el hermano Carlos, lo veo bien sonriente, le propinó ahí al, perdón por los que son de la alianza, creo que fueron cuatro pepinos a uno. Pero bueno, sí que felicidades a los ganadores y los perdedores, pues ni modo, vean. Pero lo que quiero decirles es que lo que veí en las noticias es que después que terminó el partido, los hinchas del FAS se agarraron a pedradas con los de la alianza, y quebraron parabrisas de carros e hicieron otro, y dice la noticia que un policía de, ah bueno, hirieron a un policía de tránsito, y debido al desparpajo uno de ellos sacó su arma de equipo, no disparó, no, no, lo que dice la noticia es que cuando los hinchas vieron que sacó su arma, corrieron y se escondieron, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy contándoles esto? Porque estos sí se identifican con su equipo. Cuando usted ve esos tremendos estadios europeos con esos partidos de fútbol, donde llegan 95 mil personas, y al otro pasan de los 100 mil congregados, y esos hermanos con toda la indumentaria de su equipo al que ellos se identifican, pintados, y si usted observa, bueno, ustedes solo novelas miran, hermanas, y hay hombres que miran novelas también, pero si usted ve esos hombres, hermano, esa afición, pasan cantando todos los 90 minutos, bueno, 90 digo yo, son más por el tiempo adicional, pasan, se abrazan ellos, brincan, saltan, pasan todo el partido, ¿sabe por qué? Porque se identifican con su equipo. Nosotros decimos que somos cristianos, pero lo que menos queremos que se nos note es nuestro cristianismo. Nos da vergüenza cargar la Biblia. Nos da pena venir, qué sé yo, uniformados. Nos da vergüenza. Pero el objetivo, hermanos, en esta hora es que podamos ver lo que implica verdaderamente seguir a Jesús. Para lo cual, dice en el versículo 57, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hacemos promesas al Señor? Creo que es el libro de Eclesiastes que dice, cuando al Señor hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios las toma por deuda. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando tenemos una enfermedad, Señor, si me saca de esta, yo te voy a servir, Señor, y yo no voy, que falte el Pastor Vázquez como líder de evangelismo, pero que falte él, pero yo voy a ir a ganar alma. Pero yo, Señor, voy a diezmar. Pero yo, Señor, voy a ofrendar. Le prometemos al Señor. Pero cuando Dios ha hecho el milagro, se nos olvidó. Ya no vamos a ganar almas. De todas maneras, ya se nos olvidó el momento aflictivo que pasamos. Se nos olvidó ya diezmar, ¿no? Y la cartera está llenita. Entonces, no, no, ¿y para qué voy a dar, no? Para que estén alimentando ese viejo, bueno, y algunos que me acompañan. No, yo para eso no doy, no, yo no estoy dando nada. Se nos olvidó. Hicimos promesas al Señor. Y dice también la palabra del Señor que cuando nosotros vamos a prometer algo, que pensemos bien. Que pensemos bien que es lo que le vamos a ofrecer al Señor. Porque a veces, hermanos, ofrecemos y no sabemos lo que estamos ofreciendo. Quiero que me corrijan aquí mis colegas. Pero hubo un, creo que fue Saúl el que hizo una promesa que el primero que saliera a recibirlo. ¿Perdón? Ah, jefsté, gracias. Mire, este siervo le prometió a Dios. Señor, cuando yo, hermano, regrese de la guerra, el primero que me salga a recibir lo voy a ofrecer en sacrificio, en holocausto para ti. Pero él quizás pensó que iba a salir el perrito, el caballo, el pollo. ¿Por qué? Porque hay animalitos que salen a recibir a sus amos. Quizás en su mente pensó eso, algún criado, algún esclavo. Y la primera fue una hija, ¿verdad? La primera que salió a recibirlo fue una hija y lo abrazó. Ay, hija, le dijo, me has amargado el momento. ¿Y por qué, papá? Porque yo le ofrecí esto al Señor. Y él, pues bueno, padre, le dijo así, no, bueno, cumple lo que has hecho. Y yo, solo déjame llorar mi virginidad. Así fue, ¿verdad? Déjame por tres meses con mis amigas que me vaya. Y, hermano, le tocó que ofrecer en sacrificio a su propia hija. Señor, ¿cuántos de nosotros? Yo creo que la mayoría lo hemos dicho. Aquellos que nos hemos criado en pobreza. Tal vez no en pobreza extrema, porque el de pobreza extrema no tiene ni caite de hule para caminar, sino que con la pura. Pero aquellos que nos hemos criado en pobreza, cuando veíamos a nuestra madre, pobrecita, yendo al mercado y comprar un par de chorizos, de esos rojizos y todo lo demás. Pero con tal de darnos comida, o comprar fritada, o comprar moronga. ¿Alguien conoce la moronga? ¿Quién no conoce la moronga? ¿Quién no conoce la moronga? Ya todos se hacen que la conocen, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Y este fue un pensamiento mío, dije yo. Cuando yo trabaje, todo el sueldo se lo voy a dar a mi mamá. Todo mi pago. No, hombre. Mire, tres veces al año la iba a ver a la viejita. Ahora que no la tengo y quisiera tenerla. Solo iba en Semana Santa, el Día de la Madre, Agosto y Diciembre. Ah, pues eran cuatro veces al año. Ah, que estoy muy ocupado. ¿Cuántos decimos eso? Ah, que estoy bien ocupado. Sí, cuando se muera la viejita o el viejito, entonces van a decir, estoy muy ocupado. Lo digo por experiencia propia. Aunque creo que los hijos no es echarnos flores ni nada, porque fuimos ocho, de los cuales uno murió, siete todavía estamos vivos. Bueno, algunos sigo vivos. Entonces, habíamos siete, pero creo que ninguno le salimos mal hijos en el aspecto de drogos, vagos, borrachos, malcriados, de ofender a los padres. Pero en el aspecto ese que le digo, sí, porque cuando uno se casa, y yo dije, cuando yo trabaje y yo gane mi sueldo, yo se lo voy a dar todo a mi mamá. Pregúntense, pregúnteme a quién se lo doy todo ahora. No se ríe, hermano inocente. Entonces, te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Voy a ir a todos los cultos. Y mire, gloria a Dios, que a pesar de todo, que ahí, ayer pasó, pero solo fue como un rocío, nada más, ¿verdad? Un rocillito ahí, suavecito. A mí me alegra por las plantitas, porque se mantienen verdecitas. A pesar de las amenazas de lluvia, hay bonito, bonito pueblo esta mañana. Pero cuántos, apenas vemos, ay, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Y ya no vienen al culto. Pero le prometimos un día, Señor, no voy a fallar a los cultos, porque yo estoy agradecido contigo. Eso fue lo que le hizo este cristiano. Y yendo a uno, le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el sermón comienza en el versículo 58, hermano. Dice así, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahí comienza el mensaje de esta mañana. Lo anterior era pura introducción. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá, hermano? Si realmente tú quieres ser cristiano y crees que al venir a mis pies, que venir al Evangelio, te vas a ser millonario. Estás equivocado. Lo que el Señor, hermano, nos ofrece a nosotros no son riquezas materiales. Allá en el Evangelio, en los Evangelios, creo que es en Mateo, donde dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tú has almacenado, lo que tú has amontonado, ¿de quién será? ¿Quién se lo va a comer? Así es de que usted, que tiene montón ahí en la cuenta de banco, o tiene sus barriles escondidos ahí, taqueados, y está aguantando, hombre, no, hombre, la Biblia dice necio. ¿Y qué significa necio ya traducido, hermano, en nuestro vocablo actual? Ya lo hemos dicho muchas veces. Hermano Carlos, ¿qué significa necio? No. Jonathan, hermano Jonathan. No. Ignorante. No, no, perdón, no le dije a usted ignorante, hermano, no. No, la palabra necio en la Biblia significa ignorante. Entonces dice el Señor, ignorante, y todo lo que es almacenado, ¿quién se lo va a comer? Muchos venimos a Cristo creyendo que nos vamos a hacer millonarios. hermanos, no, es que el Señor es, si yo me hago cristiano. Y sabe usted, hermanos, lastimosamente, muchos estudiantes para el pastorado, muchos estudiantes para el pastorado se meten a eso creyendo, ah, no, me voy a hacer pastor para que la iglesia me mantenga. porque si hay muchos mantenidos, hermano, lastimosamente, eso es verdad. Aunque la Biblia también es clara allá en las cartas de Pablo donde dice, el que vive para el Evangelio, que viva el Evangelio. Alguien que vive, hermano, al 100%, al servicio de la obra, también, o sea, no crea, es bíblico. Pero estoy hablando más que todo de los aprovechados. No, me voy a hacer pastor para que la iglesia me mantenga. No, hermanos amados. Si el día de mañana ustedes me echan, yo tengo mi trabajo y le dedicaría, porque no le dedico tiempo al 100% a mi trabajo, pero ustedes me echan, yo me dedico al 100% al trabajo. O sea, no es eso de creer que me voy a hacer pastor para que me mantenga. Y le dijo el Señor, mire, hermano, en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que si usted sigue a Jesús con tal de hacerse rico, estamos mal. No es eso, eso no es ser verdaderamente un cristiano, eso es ser interesado, dice el Señor, no esperen nada material de mí, no esperen nada material, no esperen hacerse rico, aunque sabe que mis amados hermanos, una cosa sí le voy a decir, cuando nosotros nos encargamos de los negocios de nuestro Señor, Él va a tener cuidado de nosotros, Él se va a encargar de bendecirnos, que no nos haga falta nada, Él se va a encargar, pero si vamos nosotros interesadamente, no es que yo voy a la iglesia porque yo veo ahí que los hermanos, no hombre, y todos llegan en carro, no todos hermanos, bonito sería, la verdad es que ya no, ya no cabemos en las calles, verdad, que terrible, pero, pero que bueno que hermanos, y cuando esta iglesia comenzó, todito, nadie tenía carro, verdad, pero ahora Dios ha bendecido a muchos, pero como ha sido en el caminar, en el transcurrir del tiempo, que Dios ha venido dando ese tipo de bendiciones materiales, pero no busquemos al Señor por cosas materiales, voy, es que yo me voy a hacer cristiano evangélico porque así que el Señor me regale una casa, mire, yo no estoy diciendo que Dios no le pueda regalar una casa, claro que sí, ¿cuántos creen que Dios puede hermano? Dios puede, si Él es el dueño, no los hombres ponemos fronteras y que de aquí para allá, verdad, no, Dios es el dueño del oro y la plata del mundo, de la tierra y su plenitud, dice ya en el libro de los salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, así lo dice, el mundo y los que en Él habitan, pero no venga porque usted quiera que Dios le regale, de una casa, venga porque usted ama al Señor y si usted ama al Señor, Dios le puede regalar una casa, pero no lo hagamos interesadamente, eso es lo que Dios nos está diciendo, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen nido, yo, si me están buscando por material, no me van a hallar, entonces tenemos que venir y buscar como cristiano genuino, buscar la bendición espiritual, hermanos, uno y quizás si yo así ya lo he dicho mi versículo favorito que yo me apropio de él, Mateo 6.33 queremos que Dios nos bendiga, ahí está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas, todas las cosas materiales, todo lo que usted necesita, se acabó el año escolar y sus hijos espero que todos hayan pasado de grado y no hizo falta nada, ¿por qué? porque aquí estamos y ya viene enero, cálmese, tranquilo, solo que no andes de botarata y vaya reservando ya las fichitas para el próximo año lectivo, pero hermanos, dice, bástate cada día su propio afán, a cada momento hermanos, no andarnos preocupando, ay, y que vamos a comer en la navidad del año 2025, hermanos, ¿sabe usted si vamos a llegar? Aún la que estamos anunciando, iremos a llegar, veía una noticia triste, por más, hasta que le diga que soy adicto a las noticias, veía una noticia triste de unos navegantes hondureños que se fueron por la isla de Robatán en el océano atlántico y el barco se les comenzó a hundir y un padre de familia está grabando a su hijo pero el padre de familia dice las palabras mandándole un video no sé si era en vivo el video a su esposa diciéndole mi amor mirá cuidame el niño nos estamos muriendo y el hombre llora desesperadamente los dos murieron el padre y el hijo ya no lograron llegar hubo como tres que los lograron rescatar pero habían cuatro desaparecidos entre los cuales iban los dos que le estoy mencionando el padre y el hijo nadie sabe hasta cuando Dios nos va a permitir llegar hermano por lo tanto no se esté afanando cada día tiene su propio afán así dice el señor en su palabra preocúpese ya cuando la otra semana comienzan las clases ahí se quiere comprar los cuadernitos hay que ir a hacer esto y lo otro pero no se afane pero no me ande buscando avisa el señor por cuestiones materiales porque si materia buscan ahí no me van a encontrar pero si buscamos al señor en primer lugar él va a tener cuidado de todos nosotros si él tiene cuidado de las aves del cielo comen todos los días y no se mueren la hierba la flor del campo quien la mantiene nuestro Dios y ya no nos va a mantener a nosotros hermanos dice el versículo 59 entonces no riquezas terrenales vamos al versículo 59 lo que dice el señor y dijo a otro sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre ¿sabe qué hermanos? Dios tiene que estar por encima de toda nuestra familia yo no estoy diciendo rebelese contra su familia no es que la biblia dice ¿verdad? que sí pero hablo en el sentido que muchos de nosotros abandonamos al señor porque nos vamos por donde la familia porque nos los traemos no es que ha venido fulano ¿verdad? mejor lo que debíamos hacer es traerlo a la casa de Dios pero Jesús nuestro Dios tiene que estar por encima de toda nuestra familia ¿qué implica eso? lo que implica es su esposa no quiere venir al culto que eso es lo más normal es que las esposas vienen porque muchas veces los que somos más burros somos los esposos ¿alguien dice amén? gracias lo normal es que las esposas vienen vaya pero si su esposa hermano no quiere venir al culto vengase usted fíjese que cuando esta iglesia comenzó lastimosamente el hermano fue muy débil venía aquí un hermano de joya de serén y no vaya a estar pensando ay no ni yo me acuerdo como era ni quien era no me acuerdo pero el hermano venía y nos contaba mire fíjese que mi esposa como es una gran católica gran católica de nombre porque nunca se congregan fíjese de que me hace esto me hace lo otro me desprecia y esto y el hombre bien decepcionado hermano sigue adelante sigue adelante total que ganó ella si ella si esa vieja no quiere vengase usted hombre hay que vaya para el infierno esa vieja si que vaya para el infierno pero vengase usted ahora vamos al otro punto hermana si su esposo no quiere venir al culto pues vengase usted entonces y déjelo y que vea el que hace y déje ese viejo barrigón ay déjelo ahora hablando de sus hijos si ellos todavía no son autosostenibles no hay opción tiene que venirse si el hijo no es autosostenible o sea que él no se puede mantener así solo usted tiene que traérselo así es que hijos dejen de estar de rebelar ay mamá y papá hoy no voy al culto hoy no quiero ir como que no quiero ir es que no es opción vámonos para el culto va a llegar un momento en que ellos van a tener su propia casa su propio carro probablemente si van a tener su propio papel higiénico su propia pasta dental su propia comida su propia refri su propia tele entonces si ya no quieren venir hay que vean que hacen pero mientras ellos estén bajo nuestro dominio tienen que estar en la casa de Dios no hay opción lo que le quiero decir mis hermanos es que no o sea Jesús tiene que estar por encima de toda nuestra familia porque allá Josué en capítulo 24 versículo 15 de Josué dice yo y mi casa serviremos a Jehová pero quien va primero claro nosotros decimos aquí en nuestra cultura decimos el burro adelante porque eso si es mala educación en nuestra cultura ¿cuántos fueron? fíjense que fui yo mengano fulano no hombre primero fue mengano fulano y yo yo de último pero en el contexto hebreo se escribía de atrás hacia de adelante hacia atrás esa era la costumbre por eso que dice yo y mi casa o sea yo primero si no los demás no me quieren acompañar y estoy hablando los que ya se pueden sostener solo hay que vean que hacen pero mientras tanto yo y mi casa serviremos a Jehová vamos a pasarnos hermanos al versículo 60 versículo 60 dice Jesús le dijo deja perdón 59 otro dijo sígueme y le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre el 60 Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios que nos está diciendo y el señor morir a nuestra vida mundana si realmente somos cristianos morir a nuestra vida mundana negarse a sí mismo negarse a sí mismo es no es decir no yo no soy yo yo no soy yo no no me está eso no es negarse a sí mismo negarse a sí mismo es aquellas cosas que más nos agradan que queden a un lado por ejemplo si a esta hora estuviera jugando el Barcita hay que juegue el Barça yo me vengo al culto hermano si está jugando su Real Madrid penalti para el Real Madrid si está jugando su Real Madrid que juegue usted se viene hermana está saliendo su novela preferida La Leona Herida que salga La Leona Herida negarse a sí mismo es dejar esa cosa que hay reventazón de cuetes pero hay culto en la iglesia que haya quema de pólvora yo me voy a mi iglesia negarse a sí mismo negarse a las cosas mundanas sabe que hermano el mundo es atractivo y si nosotros nos dejamos absorber de repente ya no vamos a venir yo porque me da lástima me da tristeza de personas de aquí de la iglesia que se dedicaron literalmente a las cosas del mundo allá que la playita que esto y que lo otro está bien hermano va a la playa está bueno pero primero debe ser nuestro Señor primero entonces morir a la vida mundana que es lo que nos está diciendo ahí Jesús en el versículo 60 deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios creo que se me acabó el tiempo vamos con los siguientes versículos nos pasamos al 61 dice así entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Dios es primero por encima de todo o sea usted lo sabe Mateo 6 33 primeramente Dios hermano las demás cosas pueden esperar porque todo el mundo pasa y sus deseos pero los que esperan en el Señor hermano estaremos en su presencia y el versículo 62 para ir terminando dice el 62 y le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios hoy en día para arar la tierra se usan ya tractores ya es bien raro que se usen bueyes hermano pero cuando el campesino va a arar la tierra tiene como una cosa ahí que se agarra él verdad y lleva esa cosa que van le ponen un yugo a los bueyes y luego le ponen otro garrote largo y una estaca y eso va rompiendo la tierra pero dicen los entendidos en la materia que el campesino pone su mirada en un punto específico por ejemplo yo aquí estoy aquí en el púlpito y aquí recto estoy viendo un árbol justamente en frente de la puerta entonces si yo me agarro del arado voy con mi mirada voy arriando los bueyes que caminen y voy agarrado y voy viendo el árbol que está allá ¿para qué cree que lo voy viendo? ahí está Manadelia lo dice el hermano Germán por eso me enamoro de esta mujer yo así es voy viendo el árbol para que mi surco salga recto porque si yo voy guiando los bueyes y voy en esto ¿qué va a pasar? va a ir la carretera a los chorros o la carretera al puerto a la libertad la curva del papaturro tengo que ir con mi mirada puesta en el árbol o en algo que vaya para que mi surco salga recto eso es ser un cristiano un cristiano genuino poner nuestra mirada en el blanco perfecto que se llama Jesucristo ¿dónde está eso? en Hebreo 12.2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe porque cuando yo aparto mi mirada de Jesús es como cuando y muchos de ustedes lo han hecho y yo lo he hecho y lo hago y no lo hagamos hermano vamos manejando y vamos con el celular en la mano ¿qué? viendo una llamada viendo un mensaje o escribiendo algo pero a muchos de los que estamos aquí si me dice usted que no es mentiroso o mentirosa pero vamos con esto y de repente pum ya nos salimos un poquito de la calle levantamos la vista y pum nos volvemos a encauzar peligrosísimo porque vamos a la orilla de una montaña de un barranco con solo voltear a ver el celular y levantar la vista de nuevo nos vamos a ir al barranco peligroso cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios así como es de peligroso apartar nuestra mirada de la carretera cuando vamos manejando por ver el celular así es peligroso que usted y yo apartemos nuestra mirada de Jesucristo que apartemos nuestra mirada del blanco perfecto cuando apartamos la mirada y comenzamos a ver las distracciones del mundo y el bailecito acá y la quema por allá y la playita por allá y el centro comercial acá no estoy en contra de eso lo que si estoy en contra es que abandonemos al Señor por esas cosas hoy en la tarde usted tiene toda la tarde libre si usted quiere me invita pero el Señor debe ser primero Dios es primero segundo y tercero así que mis amados hermanos el cristiano genuino es el que tiene su mirada en el blanco perfecto que se llama Cristo Jesús cierra sus ojos hermanos y nos vamos a despedir en esta hora Padre nuestro te damos gracias hay muchas enseñanzas Señor yo sé que si otro siervo predica en ese en ese en ese párrafo será diferente la iluminación que tú le darás pero tú me diste esa y espero Señor que algo hayamos aprendido y haya quedado grabado en nuestro corazón bendice tu iglesia bendícenos a todos Señor yo te ruego en esta hora Padre Celestial que pongamos en práctica tu palabra si queremos ser verdaderos cristianos cristianos genuinos cristianos que no nos vayamos al barranco por apartar nuestra mirada del blanco perfecto por ver los problemas por ver los habladurías de los hermanos no que veamos a Cristo Jesús el único que murió por nosotros si hay alguien en esta mañana que nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta hora yo le invito que se ponga de pie póngase de pie en esta hora levántese hoy es el momento aceptable hoy es el momento de salvación póngase de pie si no lo hay Señor te damos gracias en esta mañana gracias por darnos tu bendición gracias por darnos tu palabra ayúdame Señor a poner en práctica esa palabrita que entendí porque de esa tú me vas a pedir cuenta pido que nos lleves despidas en tu paz que nos lleves con bien a nuestros hogares que nos guardes en el hueco de tu mano y que esta semana pueda ser muy bendecida por tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria al Señor gloria a Dios que Dios nos bendiga iglesia amada nos vemos entre semana el martes en culto virtual